¿Cómo podríamos ayudar a que más gente no judía en México se involucre y lo apoye a usted? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo tengo cómo hablar de la iniciativa, pero ¿cómo lo contactamos? Nosotros tenemos nuestra página web que es Profesor de la Revisión de la Iniciativa y ahí tienen todos los elementos de contacto y en todo caso yo ahora le voy a ver cómo se puede contactar, pero contactándonos directamente con nosotros. Directamente. Y otra cosa, ¿qué quisiera usted decir como un mensaje a los amigos del Quereca y Yemen y a los judíos de México que no tuvieron la oportunidad de escucharlo? A los amigos del Quereca y Yemen que perseveren porque es un trabajo muy importante y por lo tanto sigan adelante con sus tareas y las sigan cuidando. A los judíos que no han podido estar presentes, pues que sepan que tienen muchos amigos, que tienen gente que los defienda y que nos dedicamos entre otras cosas. Presidente, ¿qué ha descubierto acerca del pueblo judío en esos cuatro años de defender a Israel? Presidente, ¿qué ha descubierto acerca del pueblo judío en esos cuatro años de defender a Israel? Presidente, ¿qué ha descubierto acerca del pueblo judío en esos seis seis听ers? Presidente, ¿qué ha descubierto acerca del pueblo de Israel? Presidente, ¿qué ha descubierto acerca del pueblo judío en ese caso? Políticamente no confía Buena suerte a todos Sin desmerecer me la pondré Me la pondré por otro Gracias 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 No te quedan No? No te quedan Ok Vamos De veras que qué día más maravilloso Bravo 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 Gracias.